DJ Fabio Triana de ustedes saben el sistema operativo que está actualmente en vigencia es Windows 8 y 8.1 y Windows 10. Al último pues es el que se le está dedicando todo el desarrollo por parte de Microsoft. ¿Listo? Entonces el mes pasado se habló sobre una nueva actualización del sistema operativo y algunos de ustedes me habían dicho que si ya había probado esta nueva versión, que qué me parecía que si se portaba esta vale con Virtual DJ y hasta el día de ayer pues se realizó la actualización. Ayer martes pude descargar o me salió automáticamente en la sección de descargas que se encuentra acá. Nos vamos a panel de control actualización y aquí le vamos a buscar actualizaciones y ahí nos va a descargar las actualizaciones que estén pendientes como ustedes pueden ver aquí vamos aquí a cerca de y aquí encontramos las especificaciones de Windows la versión es la 20 H2 que así fue nombrada esta versión y algunos de ustedes me han escrito que qué le parecía que si tenía problemas con Virtual DJ el rendimiento que si se le ponía lenta a la máquina pues les acabo de informar que lo instalé he estado probando con Virtual DJ todo va perfectamente pero pues voy a probar una semanita y dentro de una semana si Dios lo permite pues estaré dando mi opinión sobre esta nueva actualización por lo pronto todo va muy bien otra cosa que les recomiendo es que no forcen la actualización ustedes pueden descargar de pronto la ISO e instalar pero esta ISO creo que está como preparada para los últimos computadores que han salido este año entonces algunos han presentado algunos errores esperen que les llegue yo creo que en el transcurso de esta semana y la otra pues les llegará su actualización yo sé que muchos de ustedes son como yo que siempre quieren tener lo último en tecnología la última actualización para no quedarnos atrás pero espere que la empresa de Microsoft envíe su actualización a su equipo para que no presente problemas la gente que ha intentado descargar actualizaciones anticipadas pues siempre les ha generado algún problema por la experiencia que me han contado y he visto aquí con los compañeros entonces esperen que llegue la actualización estén verificando en estos días yo creo que ya en el transcurso de estos días se está liberando paulatinamente ayer salió para este computador y hoy pues me salió para el otro computador que tengo uno un poquito más viejito entonces sin afanes yo creo que en el transcurso de esta semana van a tener su actualización y les voy a estar contando mi experiencia de pronto dentro de una semana a ver qué tal me parece si me aparecen los dichosos errores que están rodando por internet o son puras fake news para que ustedes pues tengan la confianza sin embargo pues los que ya tengan instalada esta actualización y quieran dar su experiencia quieran esto contarnos qué les ha pasado con este nuevo Windows pues está la sección de comentarios para que den su aporte a la comunidad bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy espero les haya gustado no olviden dar manito arriba suscribirse al canal comentar compartir escuchar mucha música practicar pero sobre todo pasarla muy bien hasta la próxima bye bye